Muy buenas tardes, les saluda la señora Hilda Morales, que está a sus órdenes. Les quiero comentar mi testimonio, un testimonio maravilloso, que conocí a estas personas, que para mí son las personas arroz. Me encantó porque tomé una clase de arroz y me inicié, me encantó esa clase de arroz, de paella vegetariana, paella española. Y entonces fui a un convivio con la familia y se me ocurrió hacer un platillo de paella española y todos me aplaudieron, me echaron porras, que estaba riquísima. Entonces, a la siguiente semana empecé con un kilo, por decir, y empecé a avisarles a mis vecinas y a mis familiares que había hecho paella, que daba a tal precio los moldes y ese día se acabó, inmediatamente se acabó el kilo. A la siguiente semana empecé con otros dos kilos, en sí, ahorita cinco meses hago 16 kilos cada ocho días. Y entonces, pues, ha sido un excelente suerte para mí haber encontrado a estas personas del arroz, del arroz, y ahora para mí son las personas del arroz. Y le puse ahí en mi saguán, que es el saguán de ustedes, que se vende paella y como siempre me dicen la güerita, pues aquí está su fabulosa paella, la güerita. Y, pues, yo les invito a que las personas que puedan tener este éxito que he tenido yo, les doy mi testimonio porque yo quiero que hagan la prueba y que al rato ustedes digan, ¿qué razón tenías, Hilda? Porque de veras que es efectiva la paella. Y arroz y arroz. Se despide de ustedes la señora Hilda Morales, apodada La Rosera. Gracias.